Hola equipo, muy buenas, parece que estoy yo aquí como si me fuera a caer, pero no, estoy en un piso en segunda planta de cuatro habitaciones con garaje y me he salido al balcón para tomar un poquito el fresco porque ya el calor de verano es intenso y para que veas que estoy al lado de la curva, espera que giro la cámara y te ubico mejor y es que decir que estamos al lado de la curva es decir que estamos al lado de la playa, al lado del Venezuela ahí tenemos Telepizza, Mercadillo, donde justo está ese coche, lo que era Carrefour y bueno, varios bares, comercios, el día, el clarell te iba a decir que hay aparcamiento en la zona, pero que más te da si tenemos parking incluido, garaje, sótano del edificio la terracita, como verás no es muy grande, pero oye, tu par de sillitas, así como tiene el vecino de enfrente y tu mesita para salirte a tomar el aperitivo, mejor imposible. La orientación, levante, el sol lo tienes por la mañana a este lado y sur a ese otro, lo que quiere decir que será sol de mediodía y una vez que entramos en el interior de la vivienda pues vas a ver mucha luz, mucha amplitud, mucha claridad y además mucho aislamiento porque tenemos dobles ventanas por un lado, mira que gustito cuando se cierra y el aire acondicionado, daitsu, el silencio, eso que oyes es un golpe, es un portazo y es que la casa, como te digo, tiene mucha corriente. El salón comedor, pues bueno, orientado en esquina aquí iría la tele si lo quieres mantener con esta distribución y si decides darle una vuelta nosotros vendimos aquí un piso hace poco, el sofá estaba debajo de la ventana y la tele estaba a este otro lado, pero eso ya depende de ti y depende de cada uno ¿Qué es lo que estamos vendiendo o qué es lo que vas a comprar? Lo que ves actualmente ¿Que lo pintas de blanco? Te aseguro que la amplitud o la sensación de amplitud será enorme De las cuatro habitaciones y empezando por orden, te enseño la número uno, es esta que tenemos aquí Todas son igual de grandes, todas son dobles, eso sí, unas tienen armario y otras no En este caso tenemos armario empotrado, vamos a ver la siguiente que se nos cerraba con la corriente que es doble, con cama doble y en esta ocasión no tiene armario empotrado pero sí que tiene un armario aquí prácticamente hecho a la medida y hasta el techo El cuarto de baño, pues aquí lo estás viendo, un cuarto de baño súper luminoso Tiene aquí la entrada de luz natural, se quitó la bañera, se puso ducha, la mampara corre que da gusto y la verdad que la sensación una vez que uno entra es muy buena Déjame decirte que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria y que sabemos que estás en tu canal de vídeo favorito porque canales de vídeo hay muchos, pero tu favorito sabemos que somos nosotros Veo ahí dos bombillas que no hemos encendido, no sé cómo se encienden, a ver Ah, que se encienden aquí, bueno, 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 maravilla Mira, mira la corriente, mira la corriente, ¿quién viene a la playa a pasar calor? Nadie, venimos a estar frescos, ¿por qué hay corriente? Porque la ventilación es cruzada y esta puerta que se abre aquí te lleva a un patio interior, patio de luces, tipo lavadero y ahora te enseñaré la cocina A continuación, tercer dormitorio como son tantos, este lo han montado como salita pero ya te digo que hemos mirado las dimensiones y son todos prácticamente iguales ¿Qué quieres poner cama? Te cabe, te lo aseguro El tipo de ventana siempre es el mismo son de aluminio, son correderas y además son de doble cristal Mientras yo te cuento lo de las ventanas, estás viendo el cuarto dormitorio también doble, con dos camitas y mira la ventilación que tienes el aislamiento y nos falta por último la cocina una cocina independiente, bastante amplia, súper luminosa y la lavadora en este caso se decidió meter dentro en vez de ponerla fuera en el lavadero pero eso, como todo, ya dependerá de ti espacio para nevera, el micro que nos lo han colgado aquí arriba y aún así mantenemos una zona de mesita pues por si queremos tomar un café, un aperitivo o unas aceitunitas mientras se está haciendo la comida ¿Qué nos queda por ver de este piso? Pues aparte de la plaza de garaje que está en el sótano e incluida este súper recibidor porque no nos gustan las casas a las que se entra directamente al salón no nos gustan las casas uy, a ver si se me cierra la puerta no nos gustan las casas sin entrada en este caso tenemos nuestro recibidor y cuando giramos y nosotros decidimos tenemos este súper pasillo decía yo antes en un directo que hacíamos en TikTok que esto podría ser igualmente una casa para veranear por la ubicación en la que está o una casa para vivir eso ya, como digo, depende de ti ¿Planta? ¿Segunda? ¿Ascensor? No ojalá tuviéramos ascensor pero en este caso no pero bueno, teniendo en cuenta todo eso se ha puesto un precio magnífico incluyendo garaje, los cuatro dormitorios y prácticamente todo uy, me faltan esas luces ¿dónde se encienden? luego digo, es muy luminoso y me criticáis porque están las luces encendidas pero es que la sensación es mucho mejor así nos vemos en el próximo vídeo si quieres saber algo 633-068-954 mándame un WhatsApp porque seguramente esté haciendo un vídeo y no te pueda coger la llamada pero si me escribes un WhatsApp te contesto al momento ¡Chao!